Este domingo en Mendoza hubo una cata de vinos y a Newell's no le fue mal porque tiene varios vinos de calidad, como un Routini. Pero tampoco le fue del todo bien porque a su vez, lamentablemente, está plagado de vinos toro. Un cotejo muy complejo, cuyo resultado, a mi criterio, es útil porque en la previa, para ser sincero, yo veía más posibilidades de perder que de ganar. Primero porque Godoy Cruz venía puntero, solo, tranquilo. Después porque había ganado 6 partidos sobre 8, de local se hace muy fuerte, juega bien. Y después porque Newell's había jugado 3 días antes, el jueves, un partido que lo había desgastado bastante. Y una cuestión de esas insólitas, de las que ya está plagado también el fútbol argentino, de que Godoy Cruz no jugó la fecha entre semana porque la había postergado por si acaso accedía en la fase anterior de la Copa Libertadores. No es que la postergó porque iba a jugar la Libertadores, la postergó por si acaso le ganaba a Colo-Colo en la fase 1 de la Libertadores y tenía que jugar entre semana. Una locura realmente, pero claro, ya en el fútbol argentino nada nos sorprende y acá en Newell's menos nos sorprenden este tipo de cosas. Pero claro, Newell's llegaba en una inferioridad total a este partido sin contar con lo que ya venimos destacando hace mucho, los arbitrajes, la cuestión de un plantel corto, porque también es esa la otra cuestión. Hay equipos que pueden cambiar a algunos jugadores si juegan entre semana, son pocos igual, pero Newell's no llega a armar un once, me parece a mí, de jugadores que vos digas, bueno, estos son titulares. Me parece que no llega a armar un once, entonces menos todavía se podía dar el lujo de cambiar a algunos jugadores por más que jugó hace tres días, el rival no y encima tuvo el viaje a Mendoza. Yendo al juego, bueno, pasó de todo, realmente pasó de todo, yo creo que el punto es bueno, decía, yo veía muchas más posibilidades de perder que de ganar en la previa y si tomo el desarrollo, sobre todo del primer tiempo, en un momento yo pensé que terminaba en goleada. Yo pensé que terminaba en goleada. Al equipo lo vi muy pasivo en el primer tiempo, casi hasta un punto exasperante, no corría, no tenía la pelota, marcaba mal. Quizás tiene que ver con este factor físico de que el equipo podía estar exhausto por haber jugado hace poco, de que el rival también al tratar bien la pelota te hace cansar más. No es lo mismo jugar contra un equipo que sea muy vertical o contra un equipo que no mueve mucho la pelota, que se juega más a las pelotas divididas o que ataca mucho por los costados, donde el juego se corta mucho también, y es más de repartirse la pelota, que jugar contra un equipo como Godoy Cruz, que tiene un circuito de juego fluido, que hace triangulaciones por el costado, que te abre la cancha, que es ancho, y claro, vos ves pasar la pelota y tenés que correr para todos lados, teniendo en cuenta este factor. Nubes había jugado tres días antes, Godoy Cruz no, más el calor, más el viaje, etcétera. Quizás, esto es solamente un supuesto, influyó en que Nubes estuviera tan pasivo, tan lento, y bueno, como decía, de un modo casi exasperante, en los primeros 15 minutos Nubes no vio la pelota directamente, y Godoy Cruz, sin brillar, era el que se sentía cómodo en el partido. De a rato, sin tener la pelota, porque el planteo de Oldrach creo que era correcto, Godoy Cruz le permitía la salida a Nubes con sus dos centrales, Glavinovich y Velázquez, lo dejaba venir, no hasta la mitad de la cancha, lo esperaba en tres cuartos, pero le bloqueaba a todos los receptores, entonces llegaba a un punto donde Velázquez y Glavinovich conducían, no tenían a nadie, ya los empezaban a presionar a ellos también y tenían que resolver, y en general resolvían mal, tanto Glavinovich como Velázquez, Velázquez por ejemplo en dos consecutivas regaló la pelota, entonces eso permitía transiciones rápidas de Godoy Cruz, un equipo que está preparado también para jugar de ese modo, y así llegaron algunas ocasiones, primero con una mala salida creo que de Velázquez, anticipa a Galdámez, marcando en ataque, se la deja a Badaloni, Badaloni patea y hay córner, otra mala salida de Velázquez, porque Nubes caía en esa trampa de Godoy Cruz, y además los volantes no tenían la suficiente dinámica para ofrecerse como receptores, Vanega no aparecía, muy recostado en la izquierda, Díaz es lo mismo que nada en general, y Fernández Cedrés tampoco era una opción de pase certera, claro, cuando Nubes dividía la pelota los delanteros tampoco la ganaban, Aguirre brilla por su ausencia, Panchito en esos primeros minutos pasaba desapercibido y el Colo Ramírez no se imponía en el duelo con los centrales, y como decía, en otra de esas jugadas pierde la pelota Nubes en la salida, cayendo en esa trampa, y Godoy Cruz tuvo una transición rápida que no la pudo terminar bien, y después, claro, empieza a avisar Godoy Cruz con las pelotas quietas, las ejecuciones de los córners fueron fantásticas, del conjunto mendocino, recuerdo al menos 4 o 5 córners muy buenos, entre ellos ya uno, en esos primeros 15 minutos con un córner hay un rechazo, y en la segunda pelota se impone el de Godoy Cruz, después patea un incómodo, y una clarísima que iba a ser un presagio de lo que acontecería unos minutos más tarde, con un centro de tiro de esquina desde la izquierda, apareció absolutamente solo, en el área chica, con Egni, cabeceó, pero con los ojos cerrados, y la terminó tirando afuera, y hubo, como decía, la nada misma, la tenía un rato con sus centrales, la perdía, y después era correr detrás de la pelota, hubo un tiro de Galdámez, Bacaño tapó, quedó el rebote y después salva a Velázquez, con un arrojo como el del sargento Cabral a San Martín en la batalla de San Lorenzo, y a los 24 minutos, ya en algún momento, estaba el caer, iba a llegar por decantación, otro centro muy bueno, con chanfle fuerte al segundo palo, y Bacaño sale a mariposear, se choca con el jugador de Godoy Cruz, y con Díaz al mismo tiempo me parece, no fue bueno el cálculo realmente, y, bueno, con Egni que había cabeceado primero, en primera instancia, en el primer palo, acá cabecea en el segundo, solito también, no lo marcaba nadie, y coloca el 1-0, que a esa altura, creo yo, se condecía con el desarrollo del juego. Y para colmo, para todos los males que aquejan ya a Newgels, resulta expulsado Vanega, no se sabe bien por qué, es decir, se sabe que lo expulsaron por hablar, por protestar, pero, al menos yo hasta ahora, no sé si ahora lo declararon, porque yo hago el comentario apenas termina el partido, no se sabe qué le dijo, lo que se ve en la cámara no parece que lo haya insultado, ni le haya dicho algo tan grave, la realidad es que en el fútbol argentino se pide y se protesta todo el tiempo, y uno no ve expulsión, en general ve amarillas o advertencias, bueno, a Newgels se lo echan fácil a Vanega, y ya ahí es cuando yo pensé que se venía una goleada, porque si Godoy Cruz era bastante superior a Newgels en el 11 vs. 10, en el 11 vs. 11, imaginarme el partido 11 vs. 10 sin Vanega y con la ventaja en el marcador, yo particularmente me imaginé lo peor. Y de hecho Godoy Cruz contó con situaciones, porque primero empezó a encontrar las espaldas de los marcadores de punta, que empezaron a salir un poco más para ayudar a los volantes, y desbordó en una solo ceja, tiró el centro y la sacó Velázquez, en otra directamente con Egni en un pelotazo queda solo, porque Newgels no marcaba en el fondo ni tampoco en la mitad de la cancha, pero remata afuera, llega otra con un centro y un caizazo furibundo, que tapa muy bien Macani, una pelota imposible, sacó ahí de pique al suelo, y otra muy clara sobre el final de esa primera parte, con un cambio de frente que controla con Egni y la deja atrás, y un remate afuera que se fue muy cerca. ¿Qué hacía Newgels por esos minutos? Lo que podía, adelantaba como decía a los marcadores de punta para ayudar un poco a los volantes, porque la Riera en ese momento no hizo ningún cambio, dejó a los dos volantes solos, que eran Fernández, Cedrez y Díaz, para Colmo Díaz no es que ayude demasiado. Y había tenido una ocasión que fue polémica, porque cobran un offside, creo que Aguirre, muy fino, después tiraba un centro, y para mí había un claro penal, pero con revisión del VAR mediante, aparentemente se juzgaron que era posición adelantada. Y era el típico partido que Newgels en general no saca adelante, y en el momento menos pensado, ya en tiempo de descuento, cuando el partido estaba para que Bodoy Club hiciera uno o dos goles más. Recupera una pelota Méndez, adelantado, yendo a presionar a la mitad de la cancha. González rápido, repentiza bien, pone un pase muy bueno en profundidad por el medio para el Colo Ramírez, que aprovecha que los dos centrales de Bodoy Cruz estaban abiertos, se mete entre los dos, y define, como los que saben, definición cinco estrellas entre las piernas del arquero, y coloca un uno a uno totalmente sorpresivo, hasta injusto me animo a decir, pero recalco el tema de los sorpresivos. Yo jamás me imaginé que Newgels podía llegar a empatar el partido, y menos de esta manera. Y nos fuimos al entretiempo, al menos yo con la sensación de que Newgels necesitaba una cosa, que le echen un jugador a Bodoy Cruz. No veía otra posibilidad, lo hablaba con el amigo Leonardo Casanova, cuando Newgels lo empata, le digo, para mí si esto sigue así, 11 versus 10, Bodoy Cruz lo va a ganar, y lo va a ganar fácil, porque va a tener muchas situaciones, y algunas van a invocar. Newgels tenía que aprovechar que Godoy Cruz tenía tres amonestados, porque también uno protesta fuerte por la jugada del gol de Newgels en el entretiempo, a él se le sacan amarilla, y eso que estaba bastante exaltado, pero Godoy Cruz tenía varios amonestados, digo, en una de esas, una vez en la vida, el árbitro puede llegar a echar a un jugador del rival, y que se empareje desde el desarrollo, aparte del resultado, y por suerte fue lo que sucedió, alguien oyó mis plegarias, y en la primera del segundo tiempo, después de que Newgels había hecho modificaciones en el entretiempo, Jory Fernández por Aguirre y Díaz, Fernández Cedré, que para mí fue uno de los destacados del partido, va a disputar una pelota arriba, y López Muñoz, que para colmo era el 10 de Godoy Cruz, el que mejor juega, ya amonestado, levanta la pierna, lo impacta, y el árbitro Rapalini termina sacándole la segunda amarilla, y expulsándolo, y ahí la verdad es que, al menos yo, lo festejé más que el gol, porque como decía, el gol de Newgels llegó en un momento donde no lo esperaba para nada, y yo me imaginaba que faltando tanto en 11 versus 10, iba a estar muy difícil, en cambio acá, con el partido 1 a 1, y quedando 10 versus 10, ya ahí pensé que el trámite iba a ser más amigable para Newgels. No fue del todo amigable, porque yo creo que se metió demasiado atrás, y le cedió todo el protagonismo a Godoy Cruz, pero a su vez tengo que decir que las más claras fueron de Newgels, y tuvo dos clarísimas, y una que no llegó a ser clara por pésima terminación de Panchito González, algo que ya había recalcado en los partidos anteriores, que a Newgels le cuesta hacer goles, en gran parte por la impericia de sus delanteros, y claro, ni hablar cuando entró May, quedar con May y llorar arriba, me acuerdo, y me dan ganas de llorar, pero como decía, echan al jugador de Godoy Cruz, Godoy Cruz empieza a entrar en una nebulosa, ansiedad, nerviosismo, empezó a atacar, pero sin idea, y como decía, equivocándose mucho, y en una de esas se equivoca, gana la pelota Jor, junto a una presión del Colo Ramírez, y Ramírez la maneja perfectamente a la transición, porque conduce por el medio, hace la pausa, fija a los dos marcadores, y se la deja servida Jor. Y lo que hace Jor no se puede creer, teniendo en cuenta que estamos hablando de jugadores de primera división, porque realmente si yo voy a jugar un fútbol 5, un fútbol 7 el día miércoles, con el amigo Alexis Balbuena, y le deja una pelota así servida, y hace eso, que ni siquiera llegó a patear por lo mal que controló, y la verdad que te dan ganas de insultarlo, te dan ganas de mandarlo a los mil demonios, porque no podés desaprovechar tal oportunidad, y de tal manera, de una manera tan grosera, no se puede creer lo que hizo Jor. Después del jugadón que había hecho Ramírez, servida se la había dejado, y Jor no llegó ni a patear por lo mal que controló. La verdad, no se podía creerme, nos agarramos todos la cabeza, porque esas situaciones en general después se pagan, más teniendo en cuenta lo trascendental que era este partido, por cómo venía la tabla de posiciones también. Y claro, ahí desperdicia a Newells. Pero Godoy Cruz seguía nervioso, seguía teniendo la pelota, y le faltaba el último pase. Encontraba desborde fácil por el lado de Calderara, no me gustó para nada su partido. Y después muchos centros que devolvían constantemente una y otra vez, Glavinovic y Velázquez. De hecho Velázquez, cuando Godoy Cruz en el 10 versus 10, le plantea una marca parecida, conduce, genera una irrupción interna, similares a las que hacía Dita, pasa uno, pasa dos, descarga bien, pero después la jugada no termina correctamente. Y el partido transcurría en esa sintonía. Newells, agazapado, esperando en su cancha, tratando de cortar los circuitos, tenía un muy buen trabajo del doble cinco, Fernández y Fernández Cedrez se complementan bárbaro. Y Godoy Cruz, trataba de atacar, pero no encontraba claridad. Y cuando entra May, recupera una pelota, la gana bien, se mete al área, y también define como el amigo Alexi Balbuena. Entonces es imposible, es imposible pelear algo, ilusionarse con algo importante, si vos terminás en cancha con May y Jor, que realmente son dos personificaciones del amigo Alexi Balbuena. Y lo que erra ahí ya era, directamente como decía, para llorar. Pero Godoy Cruz seguía sin encontrar claridad y dejaba espacio, dejaba jugar a los volantes de Newell cuando recuperaban la pelota. Tal tema es que no tenía jerarquía arriba y la jerarquía no se puede comprar fácil. Y ni hubo una más que podría haber sido clarísima porque Fernández Cedrez le pone un bochón bárbaro a González y era una pelota por abajo, rasante, para que llegue May a empujarla y González en vez de tirarla por abajo ya tiene un error conceptual que la tira por arriba. Después tiene el error técnico de que la tiró a la tribuna de Godoy Cruz, a la platea y desperdicia esa oportunidad. Y después hubo algunas situaciones de Godoy Cruz. Primero con un rechazo corto de Velázquez y un remate que se fue alto, después varios centros y uno de esos centros que fue cruzado la bajaron de cabeza, Fernández molestó al pateador y Macaño la sacó. Y llegamos al final con una sensación de que el empate sirve porque el trámite fue muy adverso, también por cómo se llegó al partido, pero que con un poquito más de jerarquía tranquilamente se lo podría haber ganado. Macaño atajó dos pelotas muy buenas, una de cabeza, otra con el pie, pero el gol es responsabilidad de él, un 5. Méndez venía bien, recupera la pelota en la jugada del gol, esperemos que no sea nada su lesión, por su lado no lo desbordaban, era por el otro, un 7. Velázquez, excelentes las coberturas, ganó un montón de arriba, solo recuerdo esos dos yerros que tuvo en la salida al principio, pero la verdad que de lo mejor y merecida convocatoria a la selección paraguaya, un 8 para él. Glavinovic, también muy sólido, bien en los anticipos, bien en los duelos uno versus uno, me volvieron a dar seguridad los dos centrales y creo que es algo muy positivo, un 8 para Glavinovic. Calderara, para mí el peor de la defensa, en el uno versus uno lo desbordaban, cuando le jugaban a la espalda también lo desbordaban y con la pelota colaboró poco a tal punto que en una controló y se le fue afuera solo, pareció a lo que hizo Banchioni la vez pasada, un 3 para él. Fernández Cedrés, un partidazo con todas las letras, para mí el mejor refuerzo que tiene Nube, está bien que está Vanega, pero para mí este viene rindiendo más, diría que de los extranjeros junto a Dita es de lo mejor de los últimos años, menos un 8 para Fernández Cedrés. Vanega, es difícil calificar a Vanega, es difícil puntuarlo, yo creo que tiene su responsabilidad, pero también es cierto que todos protestan y a nadie lo echan, un 3 para Vanega. Díaz, Díaz no juega bien nunca, yo no sé si hoy jugó mal o no, pero no recuerdo, una sola jugada buena, no recuerdo que haya colaborado mucho en el medio, de hecho el mediocampo en el primer tiempo de Nube la pasó muy mal, mejoró mucho con la inclusión de Fernández, un 3 para Díaz. González, lo salvan, el pase-gol que puso que fue muy bueno y el esfuerzo de siempre, pero después malas terminaciones como esa del segundo tiempo, yo creo que se necesita más de los delanteros, un 5 para González. Ramírez, un golazo, se metió bien entre los centrales, definió Bárbaro y después se la dejó servida a May para ganarlo, a Yor, para ganarlo, yo no le puedo pedir más, un 8. Aguirre, la nada misma, transcurre, deambulan los partidos, no genera nada, un 2 para él. Los que ingresaron, Yorp, puntuación cantada, lo que hizo fue de Alexis Valbuena. En la escala de Alexis Valbuena, si hubiese un 1 al 10, sacaba un 10 Yor con esa jugada, un 1 para él, no se puede ser, no se puede tener esos delanteros. Fernández, impecable, para mí tiene que ser titular, es muy superior a Díaz, se complementa Bárbaro con Fernández Cedrés, incluso controló y trató bien la pelota, llegó hasta el fondo y no tragan un córner, la administró correctamente, Bárbaro lo de Fernández, y salvó un gol, un 8. May, otro, que en la escala de Alexis Valbuena hubiese sacado un 10, no se puede creerlo, que erra, y lo mal que definió, aparte, de última que te la saque el arquero, no sé, un 1 para May, rebotó pelotas pésimamente también sobre el final, generó un full para Godoy Cruz por dejarla corta, esas cosas después se pagan caro. Jacob, creo que entró y cumplió, salvo una que le ganaron de cabeza, estuvo correcto, un 5, y Jaime, una o dos que gambeteó, me ilusionaron, después en una se tenía que meter al área, se apuró también, un 5. La Riera, acertó con algunos cambios, después la verdad es que no tiene mucho más, yo creo que el equipo tuvo una actuación digna, no lo perdió porque tiene algo de jerarquía, y no lo ganó porque le falta bastante jerarquía, un 6 para la Riera, creo que es un buen resultado. Macaño 5, Méndez 7, Velázquez 8, Glavinovich 8, Calderara 3, Fernández Edrés 8, Vanega 3, Díaz 3, González 5, Ramírez 8, Aguirre 2, Jor 1, Fernández 8, May 1, Jacob 5, Jaime 5, y la Riera un 6. Hubo una cata de vino en Mendoza, y Newell's no recibió una mala puntuación, no le fue mal porque tiene varios vinos de calidad, pero tampoco le fue decididamente bien, porque lamentablemente está plagado de vino toro. Gracias.